Yo que estaba tan tranquila, fue el tequila el que Me puso a pensarte, sé que no debí Pero hoy, baby, no me aguanté He vuelto a llamarte No debí mezclar alcohol con lo que siento No debí extrañarte en este momento Lo digo aunque me mate el arrepentimiento Que tus besos no se me olvidan De esa noche que lo hicimos en Miami Le extraño todavía Yo sé que no debo, pero cuando bebo Miro las fotografías De esa noche que lo hicimos en Miami Te extraño todavía Quiero verte de nuevo Yo sé que no debo Estoy buscando un amuleto pa' que me des suerte Pa' matar estas ganas de verte O pa' borrarme la memoria Hasta justo antes de conocerte Me prometí no llamarte otra vez Canté todas las palabras en inglés Bebí pa' olvidarme de ti Pero después me arrepentí No debí mezclar alcohol con lo que siento No debí extrañarte en este momento Lo digo aunque me mate el arrepentimiento Que tus besos no se me olvidan De esa noche que lo hicimos en Miami Le extraño todavía Yo sé que no debo, pero cuando bebo Miro las fotografías De esa noche que lo hicimos en Miami Te extraño todavía Quiero verte de nuevo Yo sé que no debo Yeah Natina Yeah, 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 yeah Pa' parar da Woo! Damn it Hit em with a beat Woo! 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 Woo!